XIV Volte a la batería de la Víctor Maglima 1 Maglima 1, control terrestre, muy buen día, prosiga Maglima 1, el interés, procede a la red Metclima bravo recibido, viento 260 grados 8 nudos, QNH 29,96 pulgadas, active transpondedor 2642 Correcto, se encuentra listo a rodar Recibido rode como número 2, siguiendo al Indio Kilo X-ray Y listo a salir, contacto de torre 129,4, manteniendo fuera de pista Correcto Según pido, solicita interseccional, remanente de pista, 1.083 metros ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, listo Vamos Ok, claro Alright, sí Vamos No, vamos No, vamos No, vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, la aventura continúa.